¡Ay, corazón! Cristian Jiménez, bienvenido al programa Tuquilla Perú. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nosotros acá uniéndonos a la familia de Tuquilla Perú, próximamente trabajando con los artistas, con las orquestas, bandas, en sí todo género de lo que es la música centro. Invitar a todos ustedes a participar del programa, hermanándonos de la música y poder salir adelante por nuestro folclor, ¿no? Claro que sí, adelante con nuestro folclor. Y por supuesto ya lo han mencionado a todas las artistas, dúos, solistas, orquestas, bandas. Si desea que su producción sea espectacular con un audio y con un video de última generación, no duden en confiar y estar ni trabajar con Sentimiento Producciones. Además también se le presta el servicio a los artistas de diferentes géneros de nuestra música y específicamente ahora del centro del Perú porque se viene la temporada santiaguera ¿qué novedades hay con las cámaras, con los nuevos audios? ¿Qué novedades, Cristian? Cuéntanos. Mayormente trabajar en lo que es la música, sacar adelante nuestro patrimonio, lo que es nuestro patrimonio de la nación, nosotros mismos, y invitar a la familia, a los jóvenes, talentos nuevos que desean incursionar en la música, unirse, ¿no? Que nosotros estamos para apoyarle, para darle pilas, como se dice, a nuestra música y bueno, nosotros les esperamos con los brazos abiertos. Ahí están, los nuevos valores también, por supuesto, tienen que confiar en el gigante maravilloso trabajo que realiza Sentimiento Producciones. Y por supuesto, cuando hablamos de grandes artistas y nuevos valores, les vamos a presentar el video de la semana que viene a cargo de quién, Cristian? De Jennifer Rojas, la chinita de la tunantada, un nuevo valor que está saliendo próximamente con una nueva producción musical y bueno, apoyarle, obviamente, como se dice, todos les damos con los brazos abiertos y les esperamos de corazón, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces el video de la semana aquí en Tuquilla, Perú, orgullosamente como tú. Cuando me hablé, pregunte por lo nuestro, ¿Quién sabe llorando? Pronunciaré tu nombre, triste, agonía, tener que olvidarte, te odio pensarlo, ¿y qué será el de mi vida? Cuando me hablé, pregunte por lo nuestro, ¿Quién sabe llorando? Pronunciaré tu nombre, triste, agonía, tener que olvidarte, te odio, te extraño, ¿y qué será el de mi vida? Yo tengo la culpa, de sentir lo que siento, a pesar de todo, y te sigo amando, a donde yo vaya, un buen aire, mi dolor, no diré que tu amor me ha desgraciado. Así te canta, tu chinita, tu lantera, y la gran orquesta, se inventa sentimiento. Cuando me hablé, pregunte por lo nuestro, ¿Quién sabe llorando? Pronunciaré tu nombre, triste, agonía, tener que olvidarte, te odio, te extraño, ¿y qué será el de mi vida? Y yo tengo la culpa, de sentir lo que siento, a pesar de todo, y te sigo amando, a donde yo vaya, un buen aire, mi dolor, no diré que tu amor me ha desgraciado. Y con el sello, más joven y tunantero, producciones, sentimiento, Cristian Jiménez presentación. No quiero nada de nadie, compasión, paisano y quiero, corazóncito no llores, disimula tus pesares. No quiero nada de nadie, compasión, paisano y quiero, corazóncito no llores, disimula tus pesares. Que bonito video, el video de la semana, gracias a producciones musicales sentimiento. Ya la saben, cualquier informe, no duden en comunicarse al 999-6321-89. Ahí está Cristian Jiménez para servirlo. Cristian, a la próxima semana, a la próxima edición de Tuquilla Perú, también tendremos pues el video de la semana. ¿Con qué artista? Cuéntanos. Bueno, la siguiente secuencia es una sorpresa, así que por favor prepárense y no se olviden de contactarnos a los teléfonos y estamos en Facebook y en YouTube, apto para toda la música que quieran. ¡Wow! Se viene entonces una gigante sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? No se pierdan la siguiente edición de Tuquilla Perú. Nos vamos a una pausa comercial y ya retornamos con mucho más. ¡Ay, corazón!